¿Qué es la ley del descanso dominical? Sí, nosotros sabemos que el 26 de septiembre es el Día del Empleo Comercio, pero en nuestra ciudad, como en muchas otras ciudades de la provincia, que están adheridas a la ley del descanso dominical, está como día fijo puesto el último miércoles del mes de septiembre. Así que en esta oportunidad cae el 29, miércoles 29. Así que bueno, sí, todos ansiosamente esperando, porque justo corta un poco la semana. Y se está a la espera. Sandra, esto tiene que ver con los empleados de comercio. Hay muchos comercios que si ese día quieren abrir sus puertas y son atendidos por sus dueños, sí pueden abrir. Por supuesto. La ley dice que es para los empleados de comercio. Nosotros por ahí invitamos a los comerciantes que también se adhieran. Celebran también su día. Que celebren su día, porque obviamente están todo el año trabajando. Venimos de un año y medio, casi dos de pandemia, donde está todo el mundo muy agotado y eso. Por ahí un día es lindo agasajárselo. Pero bueno, los que quieran abrir, que cumplan con las leyes vigentes y eso, no hay ningún inconveniente. Así que bueno, solamente apelar para que le den a los empleados su día y a disfrutarlo en familia. Claro. Y siempre decimos que el ciudadano sancarlinos anticipe sus compras, ¿no? Porque uno a veces entiende que la gente por ahí no lo tiene en la cabeza al día, teniendo en cuenta que, no sé, a lo mejor no tienen un familiar o alguien cercano. Pero es como cuando se celebra el día de cada una de nuestras profesiones o lo que sea. O sea, nos gusta disfrutarlo. Por ende, un día antes o unos días antes, prever las compras y ya dejar que ese día puedan disfrutar. Exacto. Nosotros siempre apelamos a eso y ustedes siempre están recalcando que eso está bueno, que la gente anticipe las compras, que el empleado de comercio tiene su día, como cualquier otro trabajador de cualquier otro rubro. Entonces, bueno, un poco en compensación a todo lo que brinda un empleado de comercio día a día a la comunidad, se ha devuelto en el día de su festejo. Perdón. Bien. Sandra, ¿se les entrega un no sé que los ha afiliado por el día del empleado de comercio? Sí. Este año le vamos... Viste que nosotros todos los años hacemos la cena y eso. Bueno, es el segundo año que no lo podemos revisar. Así que vamos a estar presentes con cada afiliado del sindicato con un obsequio que ya comenzamos a repartirlos. Y a medida que van llegando, le vamos entregando y si no, estamos yendo a su lugar de trabajo o a las casas a entregárselo. Claro. Bueno, siempre también en la cena había premios, había, digamos, sorpresas. Esta es la forma, digamos, de estar presente. Esperando que tal vez el año que viene se pueda finalmente hacer esa cena tan esperada, ¿no? Yo creo que sí, que el año que viene vamos a estar más liberados, así que... Pero sí, la idea de la comisión directiva es siempre estar presente en cada acontecimiento de los trabajadores. Así que, bueno, esta vez encontramos esta, esta forma y, bueno, desearle a todos un feliz día, que lo disfruten, que lo pasen en familia. Bien. Como siempre, viste que un día de semana por ahí pueden aprovechar a llevar a los chicos ahora que empezaron la escuela, hacen otras actividades que durante la semana no se pueden hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!